Primero la noticia. Se ha registrado hasta la semana 9, 256 casos de varicela. Bueno, nosotros preocupados precisamente por estos cambios climáticos, hay que tomar en cuenta esto, porque estas variaciones de temperatura, de calor a frío, de frío a calor, la humedad y todo esto, influye para que las personas más vulnerables, niños, ancianos, etc., incluso mujeres embarazadas, por estos cambios climáticos, baje su descensa, baje su inmunidad, y pueden tener resfríos o pueden tener varicela, ¿no? Entonces, y además esta enfermedad es de rápida expansión. Precisamente hablemos un poquito acerca de las características de esta enfermedad, cómo se contagia, cómo se puede prevenir. Bueno, el contagio es importante anunciarlo y decirlo para que la población esté informada correctamente. Se da por dos vías, ¿no? Por vía aérea, o sea, cuando una persona habla, cuando una persona estornuda, pone en contacto al virus de una persona enferma a una sana. Entonces, la otra es por contacto. Esta enfermedad se caracteriza porque tiene unas lesiones en la piel, ¿no? Hace unas vesículas, después hacen costitas. Cuando uno toca estas vesículas, cuando toca a estas personas que tienen este problema, también se pone en contacto con el virus y esa es justamente la forma de transmisión. Y esto hace que se pueda expandir rápido el virus en algún determinado momento, ¿no? Entonces, una persona después que se pone en contacto con el virus pasa entre 10 a 21 días. Es el periodo de incubación, no va a pasar nada, la persona no se da cuenta que tiene el virus y aproximadamente será pues unas dos semanas, en término medio, aparecen los síntomas clínicos. Ahí también la población tiene que saber cuáles son los síntomas fundamentales. Vamos a, por favor, dar la recomendación. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Y cómo se va a realizar también este tratamiento? ¿Cuánto tiempo más o menos dura? Bueno, la enfermedad de pronto va a durar entre una semana o dos semanas, pero lo importante es detectar primero que al principio empieza con fiebre. Como toda enfermedad viral, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, no tiene la persona ganas de ser nadie, nosotros la llamamos astenia, no tiene ganas de comer, ¿no? Entonces la persona se procha y en ese momento empiezan a salirle las lesiones en la piel. Las lesiones se caracterizan porque empieza como, lo voy a explicar, como mácula, nosotros decimos un grano rojo, después empieza con una vesícula, ese granito se llena de líquido y después se hace constrito. La característica de esta erupción es que empieza en la cara, el cuello, tórax y después a las extremidades. O sea, va en forma centrífuga, hay una evolución, digamos. Entonces, el periodo de contagio, esto es importante que la población sepa, ¿cuándo una persona puede ser contagiosa? Dos días antes que aparezcan los granos y cinco días después que se empiezan a caer las costas, las costritas. Entonces, da la suerte de que la persona inmediatamente sienta estos síntomas y no se empiece a observar, acude al médico, al personal para que le dé su tratamiento. Y como es una enfermedad viral, son medidas generales, por ejemplo, paracetamol, reposo y una buena hidratación. Y ahí va la recomendación fundamental. Si se detecta que esta persona tiene varicela, tiene que aislarse. Por ejemplo, si estuviese en un colegio, en una escuela. Si fuera médico, personal de salud, también tiene que dejar de ir al trabajo porque pondría, expondría a otras personas. Si estuviese en un cuartel, un soldado también tendría que estar aislado. Este aislamiento justamente va a durar durante ese periodo que le dije, cinco días después que se caen las costritas y todo va bien. La recomendación entonces para los niños, sobre todo, que no vayan al colegio. Si un niño tiene varicela, no debe ir a la unidad educativa o tal vez la persona adulta no puede ir al trabajo porque esta es altamente contagiosa. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas, doctor? Hablemos en forma general, por experiencia, le digo, de las complicaciones. Por ejemplo, si un niño menor de un año, generalmente esto pasa con los niños menores de un año, enferman con varicela, se puede complicar con neumonía. Y esto implica tratamiento con antibiótico, incluso puede requerir internación. Y cuando un niño menor de un año enferma, es un dolor para la familia, para la madre, o sea, para todo el mundo. Y por el otro lado, una persona mayor también puede llegar a enfermar complicándose. ¿Se puede repetir, doctor? En mi caso, por ejemplo, tengo varicela. ¿Es posible que he tenido varicela de pequeña? ¿Es posible que nuevamente me dé esta enfermedad o ya con la vacuna? La primera infección sí, Adam, hemos pasado la mayoría, pero los virus no nos han dejado. Los virus han ido a la paste posterior del cuerpo. En la columna vertebral se llaman ganglios sensibles. Ahí justamente en estos ganglios se han acantonado, se han ocultado, hasta que después que pasa un tiempo, una persona ya es mayor, ya emerge la enfermedad. No como varicela, sino la llamamos herpesóster, ¿no? Son justamente unas vesículas que salen de esta forma. Nosotros le llamamos cinturonazo, ¿no? Por eso eso significa que herpesóster duele bastante e imposible. Solamente para hablar de las complicaciones y prácticamente explicar algo más, es que si una mujer embarazada en el primer trimestre, segundo trimestre, puede llegar a tener varicela, puede llegar a haber complicaciones para los vecinos. Por ejemplo, puede haber malformaciones, por ejemplo, puede crecer un bracito, un piecito menos, puede haber microcefalia, etc. Estas cosas hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos justamente haciendo una diferencia, por favor. Nosotros ahorita estamos en alerta epidemiológica. ¿Qué significa alerta? Vigilar, observar. Y vigilancia es analizar la información. Y estamos analizando la información y estamos activando una alerta que prácticamente significa que está funcionando. Nosotros estamos previendo cualquier epidemia o complicaciones que se den. Cuando ya estamos en emergencia, de emergencia ya controlamos. Podemos incluso cerrar colegios, recomendar desinfecciones, etc. Pero ya son periodos totalmente diferentes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estar presente acá en la revista. Y a toda la población, sobre todo los que tienen niños, tomen muy en cuenta estas recomendaciones para evitar la enfermedad de la varicela. Y a todos los que tenemos. 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 Y a todos los que tenemos.